Si tú vas a cualquier empresa de nosotros, la que tú veas, tiene aumentos anuales. La que veas. ¿Por qué? Pues simplemente la inflación. Independientemente de que si hay fluctuaciones en dólar o no, que también impactan, independientemente de muchos otros actores. Simple y sencillamente ahora porque es de transporte, decimos no, pues bueno, que la gente se ve afectada, se ve afectada. Pero igual el municipio también te aumenta los impuestos.